Saludos, tiempo dedicado al deporte en canal 54 Pozo Blanco en este martes 7 de abril. La liga en la primera división no para durante este mes de abril. Hoy arranca la trigésima jornada en primera división con los encuentros Atlético de Madrid en Real Sociedad, Levante-Sevilla y Sociedad Deportiva Ibar-Málaga. Mañana turno para el Córdoba Club de Fútbol a partir de las 8 en Riazor. Se mide al Depor, suerte para el Córdoba Club de Fútbol que en esta semana con tres encuentros dejará ya perfectamente definido su futuro. Seguro, si es por bien que sea, en las primeras categorías del fútbol nacional. No comenzó bien la semana, perdía el pasado sábado frente al Atlético de Madrid 0-2 en el Nuevo Arcángel. Mañana, como le venimos comentando, juega en Riazor frente al Depor y el domingo cierra esta semana completita de fútbol a las 9 de la noche recibiendo al Elche. Semana también importante para el Club Deportivo Pozo Blanco que rinde y visita el domingo a las 7 de la tarde al Atlético Espreño. Equipo que está dos puntos por encima del Club Deportivo Pozo Blanco. Un encuentro que vale más de tres puntos. Hay que estar atento también a la verdad. Recuerden, el equipo pozalmense ganaba por la mínima con gol de Isidro al filo del descanso en el encuentro de la primera vuelta del campeonato. Luego le pasaremos una entrevista que mantuvimos en la tarde noche de ayer con el preparador físico del Club Deportivo Pozo Blanco, Seba Sánchez. Estamos ya a unas alturas de la liga que la condición física puede ser muy importante, no determinante, pero sí muy importante y sobre todo poder contar con todos los efectivos. Saben que el equipo pozalmense tiene cuatro bajas. Mario Rojas espera recuperar al menos una de ellas para el choque del domingo en Espiel, que por cierto pitará un árbitro granadino. Este fin de semana va a estar completito también de actividades deportivas. Siguiendo con el fútbol, vuelven la Copa Diputación Mancomunidad en las categorías infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín. En todas estas categorías habrá representación del fútbol del Pozo Alomense. Este fin de semana se juegan ya los cuartos de final. También este fin de semana las pistas de tenis del Polideportivo Municipal acogerán el provincial, la categoría Alevín de Córdoba 2015. El torneo se jugará del 10 al 12 de abril y es clasificatorio para el regional andaluz, donde se clasificarán dos jugadores tanto en categoría masculina como en femenina. Este provincial de Córdoba está organizado por la delegación de tenis cordobesa de la Federación Andaluzas de Tenis, con la colaboración del Club Tenis Pozo Blanco, Andalucía, el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba y la Diputación de Córdoba. En atletismo, la delegación cordobesa de atletismo y la dirección de las instalaciones municipales deportivas del Fontanar han acordado las fechas de controles federativos al aire libre que se van a celebrar en dichas instalaciones en la presente temporada. El próximo 19 de abril se celebrará el primer control federativo en todas las categorías. El 9 de mayo el campeonato provincial en las categorías Alevín Infantil, Cadete y el segundo control federativo. El 16 de mayo el campeonato provincial absoluto y de 5.000 metros. El 6 de junio el control absoluto y provincial de 10.000 metros. Y el 13 de junio el control de todas las categorías. Y este próximo sábado estaremos atentos al campeonato de España de fondo en pista y el primer trofeo ibérico de los 10.000 metros que se va a celebrar en Huelva con la participación del atleta pozoalbense Ángel Muñoz Pérez en la categoría promesa. Ángel, ligado deportivamente en el Club Atlético Pozo Blanco Ginés, actualmente está en el Club Trotasierra de Hornachuelo y se proclamó el pasado 21 de marzo en Carmona, campeón de Andalucía de los 10.000 metros en la categoría promesa. Y en noviembre fue campeón de la trigésima media maratón en su categoría. Volvemos al mundo del fútbol. El epicentro futbolístico de esta primera Andaluza Grupo Segundo estará focalizado el próximo domingo en Spiel. A seis jornadas para finalizar el campeonato liguero. Hay cinco equipos en cuatro puntos para dos plazas de ascenso al grupo décimo de la tercera división. Así está la situación a día de hoy. El Atlético Espeleño ocupa la segunda posición de la tabla con 57 puntos. El equipo de Spiel tiene por delante un calendario complicado. Todos los directos y otros dos frente a equipos inmersos en la pelea por la permanencia. El próximo domingo recibe a un rival directo, el Club Deportivo Pozo Blanco. Antes de viajar a nuestra capital para medirse al Ciudad Jardín, que pelea por evitar el descenso. Posteriormente tiene dos encuentros como local. Frente a la Vox Racing, que busca también mantener la categoría. Y el Morón, que no se juega nada. La penúltima jornada rendirá visita al Antoniano en Lebrija. En un choque que podría ser una final para ambos equipos. Y cerrará la temporada recibiendo a la Barrera, que no se juega nada. El Club Deportivo Pozo Blanco, quinto clasificado con 55 puntos. Se juega buena parte de sus opciones de ascenso las dos próximas jornadas. Con duelos directos ante el Espeleño el próximo domingo. Y una semana más tarde recibiendo en el Polideportivo Municipal al Antoniano de Lebrija. Otro que lucha por el ascenso. Después rendirá visita a la Barrera, que no se juega nada. Y recibirá en el Polideportivo Municipal a otro equipo en Tierra de Nadie, el Ciudad de Lucena. Para cerrar la liga con dos encuentros complicados. La penúltima jornada frente a Lutrera. Partido que podría ser determinante para ambos equipos. Y cerrar la campaña en casa frente al Lora. Uno de los equipos que más nos ha gustado en su manera de entender el fútbol en esta temporada. El tercero en discordia por el ascenso es el Lutrera con 57 puntos. Tercer clasificado. Que el ascenso podría pasar por su estadio. Donde recibirá al actual líder Castilleja y al Club Deporrectivo Pozo Blanco. El equipo utrerano se enfrentará a dos equipos que no se juegan nada. Como la Pedrera y el San José. Y dos que luchan por no descender. El Estrella de San Agustín y el Ciudad Jardín. Y el que en principio tiene más asequible el ascenso. Es el Castilleja líder con 59 puntos. Y que solo tiene un duelo directo ante el Utrera. Además el equipo sevillano se medirá a la barrera Ciudad de Lucera en Lora y Villanueva. Antes de cerrar la liga en casa. Ante un descendido coronil. El último en discordia. El Antoniano de Lebrija. Que es cuarto con 56 puntos. E invisto en este 2015. Tiene dos enfrentamientos directos con Pozo Blanco y Espeleño. Y sus otros cuatro encuentros parecen más favorables a los intereses del equipo de Lebrija. Que se medirá al San José, Ciudad Jardín, La Borracin y Almorón. Así de apasionante está la recta final del campeonato liguero. Quedan seis jornadas para que termine esta temporada 2014-2015 en el grupo segundo de la primera andaluza. Y el club deportivo Pozo Blanco que tiene opciones de ascenso de categorías. ¿Quién lo iba a decir? Hace unas semanas cuando cayó derrotado en Castilleja de la Cuesta. Y parecía imposible superar esos nueve puntos de desventaja que tenía el equipo de Mario Rojas. Pues lo que son las cosas. Falta de seis jornadas. Depende de sí mismo el club deportivo Pozo Blanco para retornar a categoría nacional la próxima temporada. Para ello, lo primero que hay que hacer es ganar el próximo domingo al Atlético Espeleño. Un encuentro que vale más de tres puntos. Recuerden, el haberás que puede ser importante a la conclusión del campeonato liguero. El equipo pozolomense que volvía ayer a los entrenamientos preparando ese partido del domingo. Y si importante es la labor del técnico, no lo es menos la condición física. Por eso, ayer quisimos hablar con el preparador físico del club deportivo Pozo Blanco, Seba Sánchez, para conocer cómo van a llegar los nuestros al momento decisivo de la liga. A estas seis jornadas, por el momento, hay cuatro jugadores en el dique seco por lesión. Al menos uno podrá recuperar Mario Rojas, posiblemente Valentín, para el choque del domingo. Seba Sánchez, que tras su paso por el Atlético Villanoeva, ha regresado a su equipo de su pueblo, al Club Deportivo Pozo Blanco, esta temporada. Hombre, no cabe ninguna duda que es una semana muy importante, por la trayectoria que tenemos, por el rival con el que nos enfrentamos y por la cantidad de partidos que quedan. Pero bueno, yo creo firmemente en el trabajo que se está haciendo y no me cabe ninguna duda de que el equipo va a estar hasta el último momento dando la cara y con posibilidad de estar entre los dos primeros que creo que este año son los que van a ascender. Hemos hablado en más de una ocasión durante la temporada, de cómo estaba planificado el tema físico, que si eso de los dientes de Sierra era historia. Bueno, lo que tú siempre decías, que lo que es importante es llegar al tramo final de la liga en condiciones. ¿Cómo está el equipo? Porque ya sí que estamos en el tramo final. Pues bueno, yo estoy muy contento con el estado del equipo. Creo que una cosa muy importante es que no hemos tenido prácticamente ningún altibajo a lo largo de la temporada a nivel físico, a nivel de lesiones, si hemos tenido un poquito más de problemas. Pero ahora mismo veo al equipo muy bien, la planificación creo que se ha hecho lo mejor posible para llegar en las mejores condiciones y creo que la gente está bien preparada, a nivel de resistencia sin ninguna duda y creo que a nivel de intensidad, que también es lo que se va a pedir, pues también lo que es más importante, que si tiene una y la mete y el otro no mete ninguna, pues diremos que estamos muy bien y si no, pues que habremos estado mal. Pero yo la verdad que muy contento con el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de todo el año y en el momento en el que estamos, pues sin ninguna duda también. ¿Le costó mucho a los jugadores hacerse esa nueva forma de trabajar tuya? Que sí me han contado que difería un poco de las que habían tenido estos años precedentes. Bueno, yo la conozco a muchos, ya estuve aquí anteriormente, en mi etapa de Villanueva también. Más o menos lo que hemos cambiado ha sido a lo mejor los días de entrenamiento, que en lugar de descansar los lunes se ha descansado los martes. Y sobre todo, pues prácticamente hemos trabajado todo, todo, todo con balón y creo que los resultados han sido bastante buenos. Y bueno, también otra ventaja que hemos tenido ha sido que prácticamente siempre se ha trabajado aquí en el polideportivo, aunque últimamente en el último mes ha estado muy mal en el tema de que no ha llovido mucho y el terreno estaba muy duro y a lo mejor ahí hemos podido tener un poquito los problemas a lo mejor de las lesiones, ¿no? Pero la gente yo creo que se ha adaptado bien, me conocían, yo prácticamente conocía a toda la plantilla y hemos congeniado muy pronto, con Mario también, con Javi que también había trabajado yo antes y la verdad que muy contento con cómo se ha ido desarrollando todo el año. Es importante también tener parte del cuerpo técnico que haya vivido esta primera andaluza, nueva para la mayoría de los jugadores del club deportivo Bozolanco, como es en este caso tú. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas seis jornadas? Pues lo que tenemos que tener muy claro es, ya lo comentábamos, saber a lo que tenemos que jugar, jugar más con la cabeza que con el corazón y seguro que si hacemos las cosas bien no nos precipitamos, no tenemos prisa, no queremos hacer cosas que no sabemos, partidos serios, ahora lo que importa más que nunca es el resultado, creo que se han hecho muy buenos partidos, ha habido también partidos malos, pero ahora mismo como estamos lo que importa son ganar los tres puntos, que el equipo esté serio y ser un equipo consistente, resistente, que darle las mínimas facilidades al contrario y aprovechar las tuyas y creo que en eso estoy convencido de que el equipo sí va a dar la cara. Decías antes, para ti es importante el hecho de entrenar aquí en el Polideportivo Municipal, desde el desconocimiento del que te habla, entrenas en una superficie que cada 15 días no vas a jugar en ella, me cuentan los jugadores, yo de esto no sé, que se nota evidentemente cuando juegas en césped artificial, en algunos césped que son prácticamente mesas de billar, césped natural. ¿Ha podido también quizás influir en esa placa de lesiones? Porque la verdad es que ha habido bastantes lesiones este año. Sí, a nivel muscular ha habido, si no recuerdo mal, 4 o 5, a nivel articular prácticamente no había ninguna, también es importante, pero el problema es que irte a entrenar al campo del recinto ferial te limita horarios, es decir, aquí puedes entrenar hasta las 10 y 20, allí a las 10 a lo mejor tienes el alquiler, y luego que el estado de aquel césped está lamentable, está habiendo infinidad de lesiones de rodillas, lesiones articulares, y bueno, los jugadores mismamente son ellos, más concretamente a lo mejor Frank, si me lo decía, que notaba un montón cuando jugaba en césped artificial a cuando estábamos aquí entrenando. Nos hemos tenido que adaptar a lo que tenemos, yo creo que es más beneficioso entrenar en esta superficie, más que nada para prevenir lesiones articulares, y porque allí es que no se puede entrenar, en limitación de tiempo y luego que el estado es muy malo. Las lesiones, pues es verdad que ha habido, pero bueno, con la intensidad con la que se entrena, entrenando cuatro días a la semana, gente carga de minutos, lesiones, por ejemplo, una pulvalgia no es una lesión muscular, es una lesión más articular, ¿no? Entonces, bueno, yo dentro de lo que cabe, pues me fastidia un poco, pero bueno, cuando se trabaja, eso es también señal de que se ha trabajado, y bueno, que también no se cuentan con los medios suficientes como para recuperar lo más rápido posible. Vas a Córdoba, tardan una semana en verte, otra semana en hacerte una resonancia, y te has comido enseguida, pues muchísimo tiempo, pero bueno, que en eso no estoy totalmente descontento, y bueno, lo que sí veo importante es que creo que para las seis últimas jornadas podemos estar toda la plantilla y ahí es donde se nos va a ver hasta dónde podemos llegar. Hablamos también del tema del campo, ¿crees que hemos aprovechado todo lo aprovechable, la superficie del Polideportivo Municipal, los encuentros que hemos jugado aquí en casa, algunos puntos que se han ido? Porque lo cierto es que muchos de los equipos que vienen todos llegan justitos, ¿no?, al final del partido. Hombre, eso indudablemente, el equipo ahí, yo valoro muchísimo los trabajos de las segundas partes, porque es verdad que hemos llegado aquí en casa prácticamente siempre. Hemos perdido siete puntos, si analizas los siete puntos, tres fueron con el Villanueva y cómo fueron, un partido que de cien pierde dos, el partido con el Utrera, que yo creo que en ese partido no nos merecimos perder bajo ningún concepto, y luego el partido de Peñarroya, que es verdad que fue un partido muy malo, y bueno, igual que empatamos podíamos haber perdido, así de claro. Decías anteriormente que esperas contar con prácticamente todo el plantel para esta seis jornadas, para esta recta final del campeonato liguero. ¿Cómo está siendo la evolución? Decías esta mañana que creías que un par de jugadores posiblemente pudieran estar a disposición del técnico, incluso para el partido de este próximo domingo. ¿El resto de los jugadores? Bueno, hombre, lo comentábamos con Mario la semana pasada, que es un partido importante y que a lo mejor si hay que arriesgar, pues hay que arriesgar un poquito ahora. Pero yo creo que Valentín la semana pasada hizo un buen trabajo, Miguel Ruiz el miércoles empezó a correr también, Carlos Moreno también empezó a correr, y Fran terminó de la infiltración el miércoles, y le dijeron que a partir de la tercera infiltración, que es la que ya obtuvo el otro día, pues podría empezar a hacer algo. Fran es un jugador que físicamente es bastante fuerte, y yo creo que, bueno, vamos a ir viendo cómo vamos a ir evolucionando. Todavía quedan seis días, no nos queremos precipitar, pero que, bueno, para aportar yo creo que van a estar, si no todos, casi todos, para Ismael en el partido que es, a cualquiera le gusta jugarlo, y bueno, y luego también la semana que viene tenemos a Antoniano, y bueno, tenemos que ir también pasito a pasito, que como dice el Simeone, ¿no? Partido a partido. Hay otra cosa, ¿no?, que puede estar recuperado físicamente, pero en algunos jugadores que llevan tanto tiempo en el dique seco, ese ritmo de competición las perdimos. Por eso mismo, digo que a lo mejor para aportar, para aportar un tiempo, o para aportar 30 minutos, o para cambiarte algo que necesitas, para aportarte, por ejemplo, a balón parado. Fran, Valentín, son jugadores que a balón parado van muy bien. Es decir, que por lo menos que estén, y si ya están, pues, si tienes que contar con ellos porque no te queda otra necesidad, pues tener esa bala, que yo creo que el equipo, también hay que tener claro una cosa, ¿no?, que también no han estado en otros partidos y se han sacado adelante, es decir, que aquí somos 20 jugadores con los juveniles y estamos a tope de todo el mundo. Venimos de una semana en la cual no había competición, si habéis tenido dos días de trabajo, me decías que quizá era demasiado desengancharse total, absolutamente una semana. Eso no es absolutamente inviable. Parar una semana a seis semanas de competición y con lo que nos estamos jugando era totalmente imposible no entrenar. Se entrenó lunes, miércoles y trabajo para el fin de semana. Hoy se va a entrenar, mañana se va a descansar, igual que siempre, la misma dinámica de trabajo. Y luego ya miércoles, jueves y viernes. Y bueno, pues lunes y miércoles estarán un poquito más centrados en el aspecto físico y jueves y viernes, pues lo centrarán un poquito más en el aspecto táctico y en el aspecto estratégico. ¿Estamos en el punto álido físico? Yo creo que sí. Yo creo que físicamente estamos bien. ¿Y ahora qué se hace? Pues ahora lo que se hace es trabajo de duración corta, de mucha intensidad, entrenamientos que no sobrepasen hora y cuarto, hora y veinte, es decir, pero sin parar. Como te decía antes, la base de resistencia se consiguió hace mucho tiempo y ahora lo que tenemos que hacer es ejercicio de potencia aeróbica, ejercicio de velocidad de reacción, un poquito de velocidad de desplazamiento, coordinación, fuerza explosiva. Es decir, todo lo que es un trabajo muy intenso, de corta duración, pero es decir, entrenamientos cortitos, intensos, sin parar y que la gente cuando llegue el partido que tengamos esa chispita que nos hace falta porque al final del partido pues estamos convencidos de que vamos a llegar bien, pero que nos diferencie eso a lo mejor con respecto al contrario que a lo mejor en otras ocasiones pues hemos tenido ese puntito que nos ha podido diferenciar. ¿Cómo ha sido tu trabajo con un grupo bastante heterogéneo, ¿no? En todo. Pues la verdad que... ¿Trabajo, situación de jugadores? La verdad que es un trabajo... Estoy muy contento, muy contento porque me costó trabajo decidirme si iba a entrar o no iba a entrar. El año pasado que había un poco cansado de Villanueva, pero me tiré para adelante, hablé con Mario, hablé con algunos jugadores y la verdad que no me arrepiento en ningún momento. Se ha trabajado muy bien, muy importante que entrenemos todos mínimo dos o tres días, fundamental. La otra vez que estuve aquí entrenábamos un día y eso era una auténtica... Las semanas eran eternas. Y el grupo muy bien, muy unido, todos más o menos en la misma dirección, el trabajo lo entendíamos bastante prontito y a pesar de que había gente en Córdoba, yo todos los lunes le mandaba el trabajo que tenían que hacer por la tarde, ellos el lunes por la tarde en Córdoba, los demás entrenábamos todos aquí y luego miércoles, jueves y viernes todos juntos y la verdad que se ha dado mejor de lo que yo podía esperar en el primer momento. Sí, y decir eso también porque evidentemente llegaban jugadores que, bueno, unos más veteranos que otros, otros que llegaban en noveles, otros que quizás no habían tenido tanto entrenamiento, tantos días de entrenamiento, pues hacían un grupo bastante variopinto y heterogéneo que te hace, no sé, buscar soluciones distintas, no hacer un trabajo plano. Pero lo positivo es que entrenas cuatro días. Si entrenas dos días era más difícil, pero al entrenar cuatro te compaginas más. A lo mejor al principio cuesta un poquito más de trabajo, pero una vez que entras en la dinámica de trabajo, yo creo que el jugador agradece el entrenar sus cuatro días con sus compañeros, te relacionas mucho más, gastas más el trabajo. Incluso ha habido semanas que le hemos dado días de descanso el lunes y se han presentado ocho días ha echado un rato. No un trabajo intenso, un trabajo a lo mejor más divertido, para sudar un poquito y tal. Es muy positivo eso. Hace dos semanas lo hicimos así y el lunes se presentaron los de aquí, del pueblo, pues todos. Decía que estábamos en una semana, si no decisiva, pero sí muy importante, para el devenir del Club Deportivo Potoblanco en el horizonte, el Atlético Espeleño. Nos vamos a encontrar allí, tú que conoces también bien la categoría, como decía anteriormente, el año pasado el Espeleño se quedó a las puertas, por aquello del coeficiente, no subió, este año está ahí la pomada desde el inicio, partido que puede valer cuatro puntos, porque, ojo, que la verdad puede ser editivo también en los equipos que hacienda. Llevo pensando en el partido de Espiel desde que se acabó el partido de la voz, si te digo la verdad. Porque es verdad que lo tenía apuntado en el calendario, que como llegásemos con opción al partido de Espiel, íbamos ahí a muerte. Yo veo al equipo súper bien preparado, muy motivado. El Espiel tenemos que tener una cosa muy clara, que no ha perdido ni un partido en su casa, ha empatado dos, es decir, ha empatado los dos y ha empatado con el Utrecht y con el Castilleja. Pero también es verdad que el Espiel es un equipo que le cuesta trabajo ganarle a los equipos de arriba. Solamente le ha ganado en su casa el Antoniano 1-0 y a balón parado, le ha ganado el San José 1-0. Yo preveo un partido con pocos goles y como preveo un partido con pocos goles, lo que no tenemos que hacer es volvernos locos a buscar. Es decir, que vamos a tener nuestras posibilidades, nuestras acciones, no nada y guardar la ropa, hacer nuestro trabajo, pero sin volvernos locos. Es decir, que si tú vas a tener tus ocasiones, pero que mantente y tú tranquilo que las vas a tener, porque el Espiel es un equipo que lleva prácticamente dos años aquí y dos años aquí los jugadores están preparados para estar aquí. Nosotros el año pasado estábamos abajo con un equipo nuevo, con gente joven y nos puede costar. Por eso digo que tenemos claro lo que tenemos que hacer y luego que le tenemos ganado el gol a Braz, que la semana que viene viene el Antoniano y que dan partidos, todavía muchos partidos. ¿Con tres de los cuatro que están ahí arriba? Mejor. Ah, mejor. Mejor, mejor. Eso que pasa, que la habéis sacado todo, es cuestión de cuerpo técnico y de jugadores veteranos el hecho de que... Mira, Coronil, Coronil, empatamos en su casa, de los de abajo, Ciudad Ardín, empatamos en su casa. ¿Quién más va abajo? Almodóvar, nos costó trabajo ganarle. Y el otro que va abajo, ¿quién es? Peñarroya. Peñarroya, pero bueno, Peñarroya ha crecido. Estrella de San Agustín, el Utrera va esta semana a la Estrella de San Agustín, nos ha ganado a todos los de arriba, el Estrella. Que esta categoría, que parece que no, pero que te cuesta la misma vida ganar fuera de casa y que luego Utrera tiene Castilleja, Castilleja tiene Utrera, Antoniano, el Antoniano recibe esta semana a San José, la semana que viene viene aquí, que hay todavía muchísimos enfrentamientos directos y creo que tenemos que estar tranquilos, que quedan seis partidos, como seis finales y hacer nuestro trabajo. Que perdemos y hemos hecho las cosas bien, pues felicitar al contrario. Y que nos traemos un empate, pues le tenemos el gol haber ganado. ¿Qué ganamos? Pues le sacamos un punto, me parece, y el gol haber ha ganado. Y eso es lo que tenemos que tener claro y que aquí estamos trabajando para esto, para lo que nos ha llegado ahora. Si tenemos esa mente un poquito fría, pues yo creo que podemos hacer las cosas bien. ¿Algo más, Seba? Pues nada, esperar que lo que tenemos en la cabeza se cumpla, que le ganemos a la pieza. Y ya está, yo creo que hay que estar tranquilos y que la gente, como es lo que decimos siempre, llevamos 137 entrenamientos, con el porrón de entrenamientos que llevamos, pues estamos en el momento de no perder ese trabajo que llevamos por delante y que seguro que con el trabajo que se ha hecho y que se está haciendo, pues nos van a llegar los resultados. Porque hace un mes estábamos a nueve puntos y ahora estamos a cuatro. Ya estábamos a ocho y estamos a dos. Y es así. El Utrera lleva 14 partidos sin perder. Y nosotros en toda la segunda vuelta hemos perdido uno y con el primero. Entonces, que creo que el equipo está bien y ya está. A hacer nuestro trabajo y a que sea lo que Dios quiera.